Claro, lo que el coronavirus sacó a flote era la decrepitud de una sociedad que se ha quedado desdiosada. Se ha quedado desdiosada. Es solamente el problema del dolor humano. El dolor humano solamente se hace insoportable cuando no creemos en la otra vida. Porque cuando tú crees en la otra vida, digamos que los padecimientos de esta los consideras, pues hombre, jode mucho tener un dolor, jode mucho estar en malas condiciones, pero de alguna manera lo ves como una especie de cosa diminuta en comparación con la recompensa que te aguarda. Es precisamente el no creer en la otra vida lo que convierte el sufrimiento en esta en algo insoportable. Porque no va a tener recompensa, no va a tener resarcimiento. Entonces, aunque sea un dolor chiquito, se agiganta. Por eso nuestra época tiene tan bajo umbral de encaje ante el dolor. Las jóvenes generaciones tienen menos capacidad para soportar el sufrimiento, para soportar simplemente las contrariedades que las generaciones de antaño. ¿Por qué? Pues eso está muy vinculado a la pérdida de la fe y de la esperanza que se deriva de la fe. Y entonces, claro, las sociedades descreídas, las sociedades desdiosadas, las sociedades que se han olvidado del enemigo, el enemigo desde la perspectiva de Orugario, pues inevitablemente son sociedades en donde crece el deseo de morir, porque el dolor se hace insoportable. Si a eso sumamos que son sociedades desvinculadas, son sociedades donde los lazos humanos se están desintegrando, en donde uno cuando llega viejo no tiene unos hijos que le cuiden, en donde uno cuando llega viejo no tiene personas que lo acompañen en el dolor, pues claro, es inevitable. La eutanasia se convierte en la solución mágica.